Y desde Misiones la tierra colorada para todos nuestros seguidores y para toda esa pareja enamorada compadre Conocí a una rubiacita de cuartito bronceado, tenía unos quince años y de ella me he enamorado Sus ojitos transparentes, azul es color del mar, le dije eres mi princesa, contigo me quiero casar Sus ojitos transparentes, azul es color del mar, le dije eres mi princesa, contigo me quiero casar Pero ha surgido un problema, porque era menor de edad y yo loco por tenerla, tuve que conquistar la suegra para que pueda dejar Ella conquistó a su viejo diciendo que enamorada está, dijo papi me gusta el negro no me vaya a contrariar Así han pasado los años y los nietos vieron llegar, ya no existe más discordia reina la felicidad Sus ojitos transparentes, azul es color del mar, le dije eres mi princesa Contigo me quiero casar, sus ojitos transparentes, azul es color del mar, le dije eres mi princesa, contigo me quiero casar Pero ha surgido un problema, porque era menor de edad y yo loco por tenerla, tuve que conquistar la suegra para que pueda dejar Ella conquistó a su viejo diciendo que enamorada está, dijo papi me gusta el negro no me vaya a contrariar Así han pasado los años y los nietos vieron llegar, ya no existe más discordia reina la felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!